Nuestro bálsamo multipropósito blush ya llegó a nuestra web y te voy a enseñar a utilizarlo porque es increíble muchos de ustedes han esperado algunas semanas para que podamos restockearlo así que les agradezco muchísimo a todas por su paciencia en el rostro limpio y con bloqueador me voy a poner un poquito de concealer en algunas zonas para tapar algunos perritos y lo voy a hacer con la manita nada más y vamos a golpear suavemente y vamos a difuminar absolutamente todo y luego vamos a tomar nuestro blush y lo vamos a hacer así como luego tomamos nuestro kabuki brush y vamos a difuminar un poquito en los labios y si no tienes mucho tiempo también un poquito aquí como sombrito así que si no tienes mucho tiempo un solo bálsamo, tres maneras de usarlo que es la solución que tengas un lindo día